Los indios del Boer de la Liga de Béisbol Profesional tuvieron su presentación, elegante, lujosa, atractiva. Pero vamos a ver qué Boer estarán en el terreno de juego. Mucho pelotero extranjero que va a ser sensación supuestamente. Hablamos con su nuevo presidente, el doctor José María Enríquez, sobre este y otros temas del Boer. El doctor José María Enríquez es el presidente del Boer, no solamente de la Liga Profesional, es el presidente de todo lo que es la nueva Corporación Boer. Hubo un lanzamiento esta mañana en el Estadio Soberanía, elegante todo, y veremos qué va a pasar en el terreno de juego. Chema, vos no sos un hombre nuevo en esto, venís desde los años 80 representando equipos. ¿Cuál es la diferencia, de acuerdo a lo que vos presentaste hoy, qué es lo nuevo que vamos a ver de este Boer? Mira, primero la organización que denominé ahí, ¿me entendés? Que es una organización seria, responsable, hicimos un trabajo escogiendo los peloteros que nosotros creemos que se van a desarrollar para ganar este campeonato. Eso es lo nuevo, por eso le llamamos un renacer del Boer, porque además nos vamos a hacer cargo de todos los campeonatos, tanto la Profesional como el Pomares, y todititita, la formación de las academias infantiles y juveniles, y sobre todo de la Academia del Boer, que ya contamos más o menos como 40 muchachos, que van a ser la generación del futuro. Aquí no hay abandono, o sea, cuando me decís serio, no van a dejar morir a sus categorías. Absolutamente nada, estamos haciendo una buena organización, contamos con unos buenos entrenadores, a toditititos los niveles, eso está encargado el Dr. Gurdian, sobre todo, Ayak. Anunciaste tres asesores a Nemesio Forra, ¿será cierto eso? Claro, no, si es que, mira, Nemesio es el asesor principal de nosotros, nos ayudó junto con Sandy a formar el equipo este que vamos a presentar, y que va a ser el que va a estar en este campeonato 20 del mejor profesional. ¿Ahora todos juntos, el Pomares también? Claro que sí, vamos así, pero ahí más o menos vamos a necesitar más a Sandy, que acordate que Sandy ya cambia su estatus, va a ser como una especie de gerente general, va a andar detrás de la profesional, detrás del Pomares y detrás de los juveniles. Ya no más uniformado. Ya no más uniformado, ya que se olvide de ser manager, vamos a buscar un manager para el Pomares, para los Pomares. Chema, ese cambio tuyo de ser Dantos en los 80 a ser Bóger en los 90, ¿cómo se da? Mira, se da porque, acordate que después de los 90, con el triunfo de Doña Violeta, yo me fui a trabajar con Miguel Castillo. Sí. Digo, Miguel Castillo fue el encargado del Bóger, los Dantos desaparecieron, entonces me dijo Miguel, ayúdame, pueda conformar el equipo Bóger, y con la experiencia que yo tuve, se conformó el Bóger con Miguel, que acuérdate que ese fue el campeonato que tenían años de no ser campeones. Sí. Después estuvimos con Jacobo hasta ahora, pues, ¿me entiendes? Que ya no es el tercer título que dejó pendiente Miguel. Que ya no es el tercer título que dejó pendiente Miguel, ¿me entiendes? Y eso fue la historia, pues, y siempre he estado con el Bóger. ¿Cómo pasa el Bóger por varias manos, Chema? Mira, pasa por, en primer lugar, por la falta de recursos que hubo en esos años. Entonces, el que tenía más recursos podía adquirir el Bóger, pues, hasta después. ¿Pero sin papeles? No, pues, con un acuerdo, ¿me entiendes? Le pasamos al Bóger y después ya lo rescatamos en el 2000, cuando ganamos el campeonato en Chinandega, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Ya lo rescatamos y ya comenzó a ser el Bóger nuestro, pues. Vos siempre has trabajado con el Bóger, siempre has estado, ya sea como representante legal, como parte de la directiva. Ahora, ¿asumís un control total quiénes te acompañan? No, me acompañan varias personas, ¿me entiendes? Varia gente que sabe del Bóger, está inmerso en esto, que son responsables para sacar este proyecto con el éxito suficiente. Y está el respaldo porque vi varias marcas, Chema. Claro, está el respaldo, sí, claro. Pero agradeciéndole a los patrocinadores también, varias marcas, y me imagino que ya con la comercialización que se está haciendo, se van a buscar otros patrocinadores más. Chema, vos estás metido también en los cambios, en lo que se puede hacer para el Pomares también, para mejorar el béisbol. Entiendo que fuiste parte de una comisión. Mira, hicimos un dijeto que se armó ahí, que tuvimos varias personas. Estuvimos trabajando como seis meses. Lo presentamos, pero fíjate que no le van a dar un acuerdo. Hasta ahora están agarrando parte de lo que nosotros hicimos y se lo están agregando al Pomares, ¿me entiendes? Y yo creo que el béisbol, sin criticar, del Pomares se tiene que actualizar, tiene que darle más apoyo a los equipos que no clasifican, que pierden la infinidad de juegos, ¿me entiendes? Y hay que reforzarlo como nosotros establecimos en el dijeto que presentamos. Finalmente, Chema, ¿este nuevo bóger tiene un solo dueño o hay una sociedad? No hay una sociedad. Lo que pasa es que a todos los dueños yo los represento, ¿me entiendes? Ok. ¿Quedaron viejos, de los viejos dueños o no? No, no. ¿Todos son nuevos? Todos son nuevos. El doctor José María Enrique aquí en la zona estumbó la cerca.